Imagina estar caminando tranquilamente cuando de la nada ves como las personas empiezan a desaparecer a tu alrededor. Y es que en todo el mundo se están reportando extrañas desapariciones, muchas de ellas están grabadas. Y ustedes pueden pensar que esto se trata de algún efecto de video con cortes y demás, pero cosas así ya fueron predichas hasta por los Simpsons. El bebé que elegí para bautizar desapareció. Señor Thompson, ¿qué es lo que está pasando? Es el día del juicio final, sí, Shauna. Los virtuosos se han ido al cielo y todos los demás nos quedamos abajo. La gente dice que esto puede tratarse del rapto o la gran tribulación, un suceso bíblico en el que los creyentes son llevados a los cielos. De todas formas, en este video les voy a mostrar estas nuevas grabaciones que pude encontrar. Y además, el caso de una mujer que desapareció y volvió a los pocos días, pero ya no era la misma. En Estados Unidos, una oficial de policía detuvo a una mujer para pedirle su documentación. Este video tiene dos cámaras. Una está en el auto de la policía y la otra la tiene la misma oficial en el pecho. Les voy a dejar las dos imágenes juntas para que comparen y me digan qué opinan de esta desaparición. ¡Gracias! 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 Can I see your driver's license and registration, please? Yeah. It's not a big deal. Here's my license, but this is my mom's car, so... Where are you headed to where you're speeding and missing stop signs? I was just headed to a friend's house. It's, like, literally right there. It's, um... Okay. ...a birthday party. Got it. Not mine, but... Any drugs or alcohol in the vehicle? No, of course not. Alright. Sit tight, Sarah. I'll be back. Okay. Your registration is... What the... Sarah? What the... Sarah? 3201... The dispatch... Como el video del autobús, esta mujer también desaparece instantáneamente. No se notan cortes en ninguno de los dos videos. Les voy a mostrar el fragmento de una película en el que ocurre el rapto. Si nos fijamos, las representaciones de este hecho también son instantáneas. Se muestra como un rayo de luz blanco que supuestamente viene del cielo se lleva a las personas. Y acá vamos con otra teoría. Y si en realidad esto se trata de seres y naves extraterrestres que están abduciendo a las personas, las historias sobre ovnis y abducciones son muchas. Y digamos que esto tiene cierto parecido con lo que está pasando. Miren estos videos. Hey, we'll stop right up here. Alright, sounds good. Whoa! Jeremy? Jeremy! 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 Oh man, people are like freaking out. I don't know. I don't know what's going on. I don't know. What happened? Oh my God. I'm sorry, I don't know. Lo que van a ver ahora pasó en un hospital. En ese lugar había tres cámaras de seguridad que captaron la desaparición de mucha gente. Esta vez les voy a mostrar las cámaras de una en una para que lo vean mejor. Crash team to ICUS. All members of the crash team report immediately for a COVID-19 to ICUS. Crash team to ICUS. All members of the crash team report immediately for a COVID-19 to ICUS. All members of the crash team report immediately for a COVID-19 to ICUS. Crash team to ICUS. Bien, ella es Carly Russell, una joven de 25 años quien se encontraba manejando por una ruta de Alabama. En este video podemos ver como su auto se está deteniendo y se queda en esa zona. Las autoridades fueron a revisar que estaba pasando, pero cuando llegaron Carly no estaba ahí. La chica había desaparecido. Empezó una gran búsqueda y dos días después de la desaparición, alguien toca la puerta de la casa de uno de sus familiares. Se llevaron una gran sorpresa cuando se dieron cuenta de que era Carly. Cuando le preguntaron qué le había pasado porque había desaparecido, la chica no respondía. Se veía en su rostro una expresión extraña. Sus ojos transmitían miedo. Ella no sabía bien lo que le había pasado. Después de recuperarse un poco, pudo dar unos detalles. La chica dijo que se encontraba manejando tranquila cuando vio a un lado de la carretera a un niño pequeño. Quiso bajar la velocidad para que el menor pueda subir. Él le dijo que se encontraba perdido. Ella llamó al 911 y después a su nuera, a quien le estaba contando que estaba con un niño. Pero segundos después, Carly lanzó un grito. La llamada no se cortó, pero ya nadie respondía. La policía encontró el auto de la chica con las puertas abiertas y su celular estaba en su asiento. ¿Qué pudo haberle pasado? Ahora les voy a dejar más videos sobre estas desapariciones extrañas. Pero antes, me ayudan mucho con su like y si se suscriben para más contenido. ¿Qué te pasa? Bueno, ahí el lorito les manda un saludo. Y ahora sí, atentos a esto. ¿Qué te vas a hacer conmigo ahora? No, eso es la idea. Ven a volver y Jill nos va a tomar un pulso. Ok, Annie, que va a hacer un video para los niños. ¡Vamos al bol! ¡Oh, Dios mío! ¿Están hurtos? No, no, no están en el casa! ¡Oh, eso es lo que ha dicho! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.